No bulto, dame la luz Jeffrey Sosa, ¿qué es lo que? El final, apoyando a la gente bermejo Ya tú sabes, Moreno es criminal a ti, no bulto, damele tu luz Estamos aquí, Jeffrey Sosa es mío, vamos aquí, rompiendo, rompiendo Miren a la bermejo ahí Miren a la bermejo, rompiendo, 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 rompiendo Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Miren a la bermejo, rompiendo, 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 rompiendo ¡Gracias! ¡Gracias!